Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Patty prepara una ensalada con 1.20 kg de albergita, 300 gramos de hojas de espinaca, 350 gramos de pepinos, 200 gramos de nueces, ¿cuál es la masa total de verduras en gramos? Bueno, aquí tengo una duda, la duda que tengo es cuáles si serían consideradas verduras y cuáles no, partiendo desde allí ¿Las albergitas son una verdura? Sí, ¿verdad? Imagino que sí se puede contar, allí tenemos 1.2 kg más ¿Las espinacas son una verdura? Sí, serían 300 gramos más ¿Los pepinos son una verdura? Bueno, eso sí, tengo certeza que sí Allí son 350 gramos ¿Las nueces son una verdura? Hasta donde yo tengo entendido las nueces no Porque las nueces son un fruto seco, ¿no? Entonces, no es verdura Bien, entonces solo estaríamos considerando, pero allí sí tengo, si alguien sabe más de esto que yo, o sea, del tema cuáles son verduras y cuáles no Y por qué motivo, sí lo agradecería mucho que lo dejen en los comentarios porque ni la más mínima idea O sea, tengo una noción, pero no tengo muy clara la diferencia, ¿no? Entonces, la albergita, la espinaca y los pepinos sí lo considero como verdura Pero las nueces no, porque son un fruto seco y según yo no son verduras Según yo Que no sé mucho de qué es verdura y qué no es verdura Bien, nos piden la masa, pero en gramos 1.2 kg son 1200 gramos Y ya solamente sería cuestión de sumar Como todas son sumas, vamos de izquierda a derecha 1.200 más 300, 1.500 1.500 más 350, 1.850 gramos Corroboramos, sería 1.200 más 300 más 350 Ahí está, 1.850 Y como es un problema, es necesario redactar una respuesta Entonces decimos la masa La masa total de verduras De verduras es 1.850 gramos Punto Entonces, esa sería la masa total que tienen estas verduras En la ensalada Sí, esa sería la masa total Bueno, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau No y no Gracias por ver el video